Yo pienso que había escuchado a alguien, creo que el diputado Jean-Louis, que dijo el asunto de la castración química, la castración química. Yo no creo que eso sea lo necesario. Aquí hay que poner medida más contundente, más drástica, porque eso es como una pandemia, lo que está pasando ahora con las violaciones. Yo pienso que antes también existían muchísimas violaciones, pero no se denunciaban. Ahora como que hay más confianza en el sistema y la gente se arriesga a denunciar. Pero real y efectivamente nosotros tenemos que cambiar las medidas de consecuencia y hacer algo más fuerte, porque esto no puede seguir así. ¿Qué te propone? Yo pienso que el código debería revisarlo. Yo pienso que se debe revisar el código y se deben revisar las medidas que se imponen a los violadores. En mi caso particular, si yo fuera jueza, los catro, pero con una cosa de esas de descartar los animales. La cuestión de diferencia es sobre las causales. Vamos a mandar eso a una ley especial y que el legislador vote ahí a favor o en contra. Pero vamos a salvar el código. Ya es necesario y es urgente. No solamente por los casos de violaciones, por muchísimas tipificaciones penales que no se le puede dar seguimiento. Y siguen saliendo los delincuentes porque por cualquier cosita ya están en la calle. Porque el código no hay manera de aplicarle la ley. Eso hay que trabajarlo. ¿Tiene otro proyecto que busca castrar los violadores precisamente? Hay un legislador, ya le hablaba a los periodistas anteriores, hay un legislador que ha propuesto. Yo hablaba que es un tema muy técnico a nivel médico y que hay profesionales de la salud que están a favor y otros están en contra. Entonces, ya eso hay que adentrarse a estudiar de manera profunda a nivel médico cuáles posibilidades. Ahora, todo el que viole, que sea sometido a la justicia y que pague. Porque aquí hay muchísimos violadores que por cualquier cosita lo sueltan. Y mientras tengamos sistemas judiciales benignos contra la delincuencia, todo va a seguir aumentando. Por eso es que el Código Penal de la República Dominicana ya no aguanta más. Hay que aprobarlo. Hay que aprobarlo. Hace 45 años, en mi pueblo, en Mella, se dio un caso similar a ese. Hace 45 años. Y hace 45 años, la principal apoyadora de su marido, que violó a cuatro hijas de ambos, fue la que protagonizó para que se vaya y no caiga preso. Hace muchos años aquí pasan diabluras. Pero tú no te imaginas en esos bares, en esos pueblos. Yo pienso que los casos sonoros que envuelven a figuras conocidas no es más que la punta del iceberg. Si profundizamos, esas psicólogas y psicólogos de los centros educativos siguen haciendo su trabajo. Vas a ver cómo República Dominicana pondrá sobre esa llaga el dedo. Y votará pus. Creo que es algo penoso. Sin embargo, yo te aseguro que esos son muy pocos de los que se conocen. Son miles y miles de casos a nivel nacional. En todos los estamentos de los tratos sexuales. O sea, en todos los tratos de la sociedad pasa lo mismo. ¿No castrarlo se resolvería? Yo lo que creo es que algo hay que hacer. ¿Castrarlo o no castrarlo? Tendría que ver en otros países cómo se ha hecho. Pero no es posible que se siga con ese incesto a nivel de familia casi siempre, familiares muy cercanos y que no pase nada. Algo tiene que ocurrir. Alguna consecuencia debe haber. Porque yo no creo que haya una mayor agresión a la sociedad que ese tipo de hechos. A una niña, a una jovencita, su propio padre, su padrastro. Eso hiera la sociedad por siempre. Hombre, algo hay que hacer. Habría que ver la ley, ¿verdad? Lo que dice, yo no la conozco, la de castración. Pero me parece, hay que buscar la manera de que quien comete ese delito, pague. Es una inyección hormonal que se puede dosificar, digamos, ya sea mensualmente, anualmente. Que lo que hace es disminuir el libido sexual del hombre. O sea, que no tiene el deseo sexual o la apetencia sexual. Y por ende, no recurriría a agredir sexualmente a posibles víctimas. ¿Cuándo sería el caso de cortarlo? Si no es una inyección para... No, porque estamos claros que hay convenios y tratados con los derechos humanos, ese tipo de cosas que prohíben esa práctica. Por eso, ustedes han visto ya que en varios países se ha aprobado la castración química. Recientemente, un ministro de Italia lo planteó, estuvo en los medios nacionales de la República Dominicana, donde solicita que se apruebe en Italia la castración química. Y eso estamos... Antes que él, ya lo habíamos solicitado aquí en el Congreso. Ya el proyecto tiene casi un año depositado. Está en la Comisión de Justicia. Y nosotros estamos exigiendo que el proyecto sea conocido. Y que la Comisión de Justicia rinde un informe con respecto a este proyecto. Cifra alarmante la cifra en la República Dominicana. Unos seis niños al día, me parece. Exactamente. El proyecto que hemos depositado establece que hay, en las propias estadísticas de la Procuraduría General de la República, unos seis niños que son violados diariamente en la República Dominicana. Cifra bastante alarmante y que nosotros entendemos que hay que ponerle un freno a eso. Nosotros hemos lanzado una propuesta y este Congreso tiene la responsabilidad de acoger una propuesta como esta, que la han aprobado en muchos países del mundo y que ha resultado positivo con respecto a esta propuesta. ¿Cuál es la inyección? ¿En qué estado? ¿Quién es el miembro? ¿Ya me explica mi papá? No, realmente es un tema de deseo sexual. El hombre que es inyectado con este tratamiento hormonal que disminuye el nivel de testosterona en el hombre, no tiene el interés o el deseo y, por ende, no tiene una, digamos, una reacción, una motivación. ¿Dónde sería la inyección, ya, Luis? O sea, no hay acuda. No, no, inyección en cualquier, intramuscular, en cualquier parte de... ¿Qué sería en el miembro? O sea, no hay acuda. Luis, habla también de un... Creo que deben ser llevados a un psicólogo, a un psiquiatra, porque usted puede cortar el miembro, pero usted no le va a eliminar el cerebro. Y ese es un mandato del cerebro. Entonces hay que trabajar a esa persona. Hay que ver qué ese cerebro está pensando, por qué actúa de esa manera, porque eso es una enfermedad. Que esta alarma social que constituyen todos estos delitos sexuales se conviertan en una jornada de prevención, de trabajo, de la sociedad, de la familia, de los medios de comunicación, de los que estamos haciendo leyes, del poder ejecutivo, y que se haga una gran campaña, un gran proyecto, un gran programa de que estos delitos no queden impunes y que los hombres y las mujeres que agreden, que abusan, que acosan, sepan que no pasarán impunes sobre este gran problema de la sociedad. ¿Qué campaña saldría del gobierno, entonces? Tiene que ser, tiene que ser una campaña integral, porque hay que modificar culturas, hay que modificar actitudes, hay que modificar una posición que se cree que yo estoy en una posición de poder y de control que me permite abusar y que me permite tocar y que me permite utilizar al otro como yo quiero. Entonces yo creo que es muy importante que modifiquemos cultura, actitudes y que eso va a ser un trabajo de toda la sociedad. Entonces el objetivo sería cambiar esa cultura que tenemos y que las personas tengan suficiente valor. Sobre todo que las víctimas sepan que están apoyadas, protegidas por sus autoridades, pero que también los agresores sepan que eso es un delito, que no se pueden decir que eso es la cultura, que la chica me guiñó un ojo o que ella me quiso. No, no, no. Eso es un delito y los delitos tienen que ser castigados. ¿Estás de acuerdo con que se castren? No, no, yo no creo. No creo que eso no resuelve. O sea, la castración química no resuelve. Porque tú, eso no va a resolver el problema. Nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos. Estamos aquí para ocuparnos de vencer todos y cada uno de los retos que tenga nuestro sistema de justicia dentro de nuestras competencias y ahí están los resultados.